1, 2, 1, 2, 3 un colegio donde yo estuve en esa sala estudiando para mí fue tan impresionante de tantos años de volver aquí a mi oficina muy agradecido a SQM por haber instalado este programa tan bonito en lo que es cultura y lo que es el pasado de la Alja Luchera estamos llevando a cabo una actividad con los adultos mayores de las localidades de La Tirana, Pozo al Monte Guara y Pizagua una actividad que nos llena de orgullo porque como empresa somos herederos de la industria del sanité participar con 250 adultos mayores nos permite reforzar nuestra identidad como empresa y poner en valor la historia de nuestro país de esta extensa Pampa Salitrera es una actividad muy bonita de chica que nos venía de acá a este pueblito bien conservado me encantó todo esta es una iniciativa muy buena para todos nosotros que somos de la tercera edad y poder recordar cuando me tocó incluso con la orquesta venir a tocar aquí al teatro yo fui proyeccionista de aquí de la oficina salivadora Humberton ojalá que siempre siempre se repitan cosas así tan hermosas como esta porque hay un dicho que le dicen que el desierto no muere Pampa nunca muere es una alegría de ver si imagina como sería en su época quiero felicitarlo a SQM por este bonito encuentro que se hizo acá con los adultos mayores feliz por la lota por la trayectoria porque muchas cosas no se sabían pero como había guías la verdad las cosas que gracias a SQM fortaleció mucho a la gente que no sabía con los adultos mayores a 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